Yo uso internet y lo uso para investigar, para navegar, para bajar o descargar algunas cosas. También busco como nuevas ideas para ofrecerle a los clientes. También busco como investigar y saber un poco más del tema o más información de lo que hago. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.